Bellos quiero abrir debate y no quiero hacerlo en YouTube porque me da un poco de paja. Veo que Sky Rojo dividió a la población, como que hay gente que la banca y gente que da banca pero que critica que no se trató el tema de la trata de personas de forma realista. Y yo me pregunto, y ojo, no vi Sky Rojo, pero quiero analizar el debate más que la serie en sí que la voy a ver pero todavía no la vi. Llegamos al punto en el que le estamos pidiendo a una ficción que sea realista. O sea, no es una locura, no es como pedirle a un libro que retrate determinadas cosas de forma como realista. No sé, me parece que es una locura. Es ficción. La ficción está bien que uno pueda ser libre y que puedas retratarlo de la forma que se te cante el orto. Yo creo que el correccionismo político está llegando a un extremo, que es el que todo tiene que ser políticamente correcto, no ofender a ninguna minoría, incluso ficciones. Pero una ficción capaz está buscando determinado efecto. Y es una ficción además. Por ejemplo, una de las críticas que se hace a Sky Rojo es que las chicas, cuando escapan de sus proxenetas, lo hacen con tacos y con vestidos. Y eso no es realista porque ninguna... O sea, claramente no es realista, pero es una ficción. O sea, no es un documental sobre trata de personas. Yo me acuerdo que cuando sea teatro y pasábamos a improvisar, siempre nuestra profe Silvina Sabater, que la amo, nos proponían algo, ¿no? Como mi pareja me deja, listo, vas a hacer eso. Y capaz en un momento uno se tentaba y se la aguantaba la risa. Y ella siempre nos cagaba pedos como, onda, si te surge reírte, reíte. O sea, ¿quién te dice? ¿Por qué una situación de ruptura te tenés que poner a llorar? Si no se sabe cómo te tenés que poner. Si vieron que a veces todos tenemos reacciones que son, en un funeral te reís, ponele. Y decís, o sea, no debería, pero son cosas que te pasan. Entonces, a veces cuando veo esto de cómo se debería tratar ciertos temas, qué cara deberían poner, es como, digo, y ojo, no vies que hay rojo, de vuelta. Pero sí me interesa mucho esta cosa de la bajada de línea, que se trata como de decir cómo se deberían tratar los temas, qué tono se debería usar, qué palabras se... Es como, no se sabe eso, porque es muy personal y es muy como de momento, y a veces salen cosas espontáneas que no son las que se deberían. Digo todo esto porque vi una crítica... Se ve que hay una escena que debería ser re dramática, pero que la hacen medio comedia. Entonces, la crítica es... Están trivializando una situación que no sé qué. Ahora, ¿quién dice cómo...? O sea, ¿no te podés reír en algunas situaciones? Por más que sea una situación crítica que estés viendo en tu vida, uno no puede encontrar como algo de lo que... Tiene que ser la situación dramática, 100% dramática siempre. Porque yo en momentos durísimos de mi vida, obviamente no lo puedo comparar con trata de personas, pero en una situación durísima de mi vida, mal, muchas veces me reía, me sentía después culpable porque decía cómo me puedo reír mientras está pasando todo lo que está pasando, pero digo, son cosas hasta involuntarias. O sea, que capaz te reís en una situación que es una verga. Si estás triste, no estés triste, no es tan complicado. La vida es simple y no da que estés enojado. Lo escucho, me dan ganas de morir de un disparo, pero es tan lindo que prefiero... No, 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 no. Gracias.